Con una gran participación de la comunidad se llevó a cabo la inauguración de la exposición colectiva Cumpliendo Sueños, la cual tuvo la participación de tres expositores de la comuna. En la actividad estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien junto a otras autoridades locales acompañó a los artistas en el inicio de esta muestra. La exposición Cumpliendo Sueños muestra el trabajo de tres artistas locales Raúl Manosalva artesano en madera, Alejandro Sandoval muralista grafitero y Juan Manosalva talladora en piedra, quienes se mostraron muy contentos de poder ser parte de esta exhibición. Imagínense a esta edad, 72 años, creo que somos pocos los que lo hacen, no me creo más allá pero para mí es tremendo. Que tenga la oportunidad uno de hacer una exposición. Digo que es lo que más deseaba. O sea, puedo irme a dormir tranquilito ahora. Invité a mi hijo porque no le conocía el trabajo. Muy bonito su trabajo. Un poco picado porque me superó. Y a Jano lo encontré un niño esforzado, joven. Yo lo invité, lo encontré en las canoas y las canoas amigos me ha dado todo. Estoy gracias a todos los departamentos que siempre me han recibido bien. He tenido las puertas abiertas en todas partes. Así que creo que no hay dicha más grande que esa. No tengo nada más que pedir. Cómo no decirlo, mi padre pues viejo, el gestor de todo esto, el viejo. Así que contento para poder venir a apoyar, ¿cachai? Bueno, para mí como artesano en piedra, mi primera exposición pues sí que feliz, muy feliz por estar acá. Igual un tremendo sacrificio porque tuve que venir de Valdivia a esto, pero vale la pena pues viejo, ¿cachai? Y gracias por la oportunidad, la municipalidad y a toda la gente que hizo posible esto. Bueno, más que nada agradecer a don Raúl que fue el gestor de todo esto, quien me invitó aparte, quien me motivó a trabajar. Y nada, una linda experiencia compartir con gente de Munchen, de mi pueblo, un nuevo time a Caleta. Y aparte hacer lo que me gusta y poder mostrarlo a la gente gratis, que es la mejor parte, creo que llena el corazón, porque es lo que uno espera hacer, lo que es el arte, más que nada. Y dirigir el arte hacia eso, al compartir con la gente y generar espacio, recuperar espacio, generar nuevas instancias para ser nuevas personas y mirar al mundo de otra forma, quizás. Entonces me siento grato de estar acá participando junto a don Raúl, sobre todo, quien es un caballero muy sabio, que me enseña muchas cosas. Y que le agradezco mucho a él igual, por todo esto. En tanto, el alcalde Jorge Rivas dijo que este es un paso más que se da en el ámbito cultural. E invitó a la comunidad a presenciar el trabajo de estos artistas. Bueno, nos sentimos orgullosos de poder abrir las puertas, tanto a don Raúl Manosalva, a su hijo también, Juan Manosalva, y también a Alejandro Sandoval, que son tres artistas mulcheninos. Uno se dedica a trabajar en la madera, otro a trabajar en piedra y otro principalmente a través de grafiti o la pintura que realiza en el caso Alejandro. Nos sentimos contentos porque esto es un paso más que damos en el ámbito cultural. Yo lo señalé recién, vamos a elaborar un gran plan también de cultura para la comuna, un plan municipal de cultura durante los próximos cuatro meses. Luego de ello, ese plan lo vamos a ejecutar en los próximos años que se viene. Queremos elaborar un plan entre cuatro a ocho años respecto a lo que queremos hacer acá en Mulchen. Sin duda esto es parte también de la coronación de un trabajo que venimos haciendo por mucho tiempo en el ámbito cultural. La muestra colectiva Cumpliendo Sueños se encuentra en el hall principal de la Casa de la Cultura de Mulchen hasta el próximo viernes 12 de mayo.